Bueno, yo soy la doctora Laura Ramírez Lodines, soy presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma y mi mensaje es que invitar a la población a que se haga una detección oportuna para poder tratar de prevenir ceguera a causa del glaucoma. En la Semana Mundial de Glaucoma México se une a los esfuerzos para tratar de difundir el conocimiento de este padecimiento a la población y para que podamos tener un acercamiento con la gente y que puedan los pacientes tener una detección en etapas más tempranas. Nuestra página es cmglaucoma.org Ahí las personas pueden encontrar información sobre glaucoma, pueden encontrar nuestra lista de miembros. Nosotros somos un grupo de médicos oftalmólogos con alta especialidad en glaucoma. Somos alrededor de 70 especialistas en todo México y bueno, estamos siempre cada año haciendo un esfuerzo para tratar de difundir este problema y que podamos detectar a los pacientes en etapas o por crisis. Buenos días, yo soy el doctor Kurt Hart-Leven, soy jefe del servicio de glaucoma de este hospital y quisiera dejar un mensaje optimista en cuanto al glaucoma. Hay estadísticas que muestran internacionalmente que 9 de 10 pacientes con glaucoma preservan la visión que tienen, la visión con la que llegaron a ser revisados por primera vez, esa visión la mantienen hasta el final de sus días. Gracias. 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 Gracias.